La fiestita que hago es la cuarta fiesta solidaria para el Día del Niño. Es el domingo 19, a partir de las 15 horas, de 15 a 18. Dura, bueno, tres horas la fiestita. Es completamente solidaria, es con todo donado, se está consiguiendo, gracias a Dios, muy bien todo, la colaboración de todo lo que se necesita. Pero bueno, todavía falta para los nenes que se espera, porque así como los años van pasando, uno se va haciendo cada vez más conocido y los nenes a la vez más van conociendo la fiestita. Entonces, obviamente esperan ese día para ir a la fiesta. Te cuento lo que va a haber, peloteros, chocolate, facturas, globos, golosina, los juguetes, como no se puede juntar juguete para todos los nenes, entonces es imposible juntarlos porque el año pasado, por ejemplo, 300 nenes a la fiestita y este año se espera más. Entonces, si bien estoy juntando juguetes, tanto usados como nuevos, no va a haber para todos los nenes, entonces los juguetes se van a sortear. Pero bueno, los nenes van a poder pasar un día lindo, su día principalmente, porque es exactamente el mismo día, con todos los juegos que te estaba contando recién, que va a haber, aparte, camelástica, bueno, payasos, así que todo eso van a tener los nenes ese día. Por eso es que yo pido, sigo pidiendo, la colaboración de la gente. Lo que se necesita es todavía más chocolate, más leche, algún juguetito que tengan en buen estado que sirva para regalárselo, o sea, para que otro nene lo pueda utilizar. Y bueno, todo lo que veas que puede servir para la fiestita, sí. Este año la fiestita, si bien creció, buscando un poquito más, y como te decía recién, al hacerme más conocida, es más fácil conseguir las cosas. Entonces, el año pasado, por ejemplo, me costaba mucho como el que se escuchara con el micrófono que me habían puesto para el sorteo y eso. Este año puedo tener... Con mejor sonido. Con mejor sonido, sí. Gracias a este chico, Natalio, que es el que va a poner el sonido, con muy poquito va a ser lo que me va a cobrar, y ya también conseguí el dinero para pagar a Natalio. Así que bueno, así. Es muchísimo lo que me están colaborando para ese día, así que bueno, agradezco eso siempre. Agradezco, no solamente aprovecho, ya que puedo estar frente a las cámaras y poder que se entere todo el pueblo, agradezco a todos los que me ayudan, pero para todo, para todo. Porque es increíble cómo cuando pongo lo que necesito en el Facebook, porque yo me manejo por las redes sociales, cómo inmediatamente la gente ahí nomás responde colaborándome con lo que yo necesito. Pero, sin ir más lejos, anoche con un remedio para una nena, inmediatamente se consiguió. Yo agradezco esto, ¿no es cierto?, que sea así la gente, que haya confiado, porque hay que confiar para poder así colaborar. Porque también me colaboran con dinero, como es ahora, por ejemplo, para pagar los peloteros. También este año lo que sumé fue unas cajitas alcancía, que hice 10 y están distribuidas en distintos lugares de negocios del pueblo, que todas fueron llamadas por el negocio y me las recibieron perfectamente bien. Así que agradezco también eso. Y bueno, como te dije, el que quiera seguir colaborando, lo puede seguir haciendo. Te doy mi número. Por favor, número y dirección del lugar. Bueno, mi número es 3583-400-375. Repito, 3583-400-375. Y el lugar de la fiestita es en la calle Alberto Novillo, altura 631, por más que va a ser en toda la calle. Es la calle que apenas pasas la avenida Rizati, la calle que sigue, y bueno, después está la calle del hospital. Así que esta es la cuarta fiesta solidaria Día del Niño.